Hoy en Saber Vivir hablaremos de la operación de vesícula, una cirugía mínimamente invasiva porque se hace por la paroscopia. La vesícula o vejiga biliar, también se la conoce, tiene la función de concentrar la bilis que proviene del hígado para una vez drenada al tubo digestivo ayuda a digerir las grasas, sobre todo las grasas animales. ¿Por qué sacamos la vesícula? Porque en ella se pueden desarrollar tumores tanto benignos como malignos, o lo que afortunadamente es más frecuente que se formen cálculos dentro de ella. Y la extraemos por vía laparoscópica que son pequeñas incisiones en los músculos de la pared abdominal donde introducimos material especializado para la extracción de la misma. Mira, todo acto operatorio tiene, por más sencillo que parezca, tiene su grado de complejidad. Lo que pasa es que esta complejidad en la cirugía laparoscópica de la vesícula pareciera que se hace más activa porque uno está trabajando sobre imágenes que obtiene de un monitor que nos proyecta un solo plano, ¿verdad? Y nos hace, pues, más dificultoso el manejo anatómico de aquellos elementos que podemos invadir y aquellos elementos que debemos respetar para lograr extraer la vesícula. El postoperatorio en estos pacientes operados por vía laparoscópica es más benigno. El paciente tiene menos dolor en el postoperatorio porque incisiones pequeñas, ¿verdad? Y la manipulación de los órganos que están, en este caso alrededor de la vesícula, como es el duodeno y el plasma y la derecha del colon, es prácticamente nula. Pues entonces tenemos una rápida destitución del tránsito intestinal y estamos entonces autorizados a alimentar y darle alta precozmente al paciente. Mi recomendación es, una vez hecho el diagnóstico de piedras en la vesícula, debes ser intervenido quirúrgicamente, electivamente y evitar una emergencia. Aunque el postoperatorio es ligero, debes tomar en cuenta que no debes hacer esfuerzo, pujar, levantar peso, subir escaleras. Estas recomendaciones pueden salvar tu vida, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.